Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en un restaurante más de esta Avenida Martín. Esta avenida que tiene múltiples bares, restaurantes, lugares de té, pero sobre todo de gran esparcimiento y una vida nocturna que vale la pena visitar. Hoy estamos en un restaurante que nos invitaron muy cordialmente y estamos complacidos porque está muy bonito lugar, parecería una cabaña, pero no lo es. Y estamos en Baturros, aquí en la Avenida Martín, muy cerca del boulevard, muy cerca del mar. Y es una fusión de mediterráneo, comida mediterránea con comida española. Y estamos con su propietario, Tomás Riande, que es nuestro anfitrión el día de hoy. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy contento de que estén aquí y muy contentos de recibirlos y esperando que tanto ustedes como a toda la gente que nos ve, pues queden a gusto con esta demostración de una cocina diferente, con especialidades, fusión mediterránea española, sin caer a las fabadas ni en esas cosas, en especialidades realmente que les iremos mostrando durante esta cápsula. Y bueno, pues ya estamos con el primer plato, que a mí me encantan estas cosas, Tomás, te voy a decir por qué, porque de la vista nace el amor. Y entonces este colorido, esta ensalada, te invita totalmente a probarlo y a comerlo. ¿Qué vamos a degustar en esta ensalada? ¿Qué ensalada es? Bueno, esta es una ensalada tasca. Esta es una mezcla de tres lechugas con espinacas, salteadas con aceite de ajonjolí, queso de cabra, trayarándanos, almendras acarameladas, con un aderezo balsámico que le da un toque dulcecito. Es una mezcla del queso de cabra, que es un poco neutro, pero de muy sui generis sabor, te hace que la mezcla con lo dulce te dé un sabor agradable y fresco, sobre todo en estas temperaturas que manejamos, bueno, es una excelente entrada como propuesta. Yo no tengo nada más que decir, lo describió perfectamente bien, vamos a comerlo ya. Está buenísima. La mezcla de las lechugas, el vino balsámico, el acheto balsámico que está muy bueno y la combinación con este queso de cabra, que efectivamente es muy suavecito, hay unos más cargados, está muy suavecito y hace muy buen complemento. Y ya estamos en el segundo plato, en esta sopa que se ve realmente espectacular, esta sopa en pan, que es muy rico, porque al final es muy divertido estarle rascando con la cuchara el pan, que está totalmente impregnado de esta sopa. En este momento les vamos a invitar a una crema que no lleva lácteos, o sea una crema sin crema, es un poco antagónico, pero es una crema catalana, es conformada en pimiento de piquillo rojo con papa y una base de nuez, tocino frito y pruébala ahí. No, bueno, qué rico que se ve esto, porque aparte, qué interesante, yo siempre he dicho que para hacer una crema no es necesario ponerle crema, aunque se llame crema, eso quiere decir que es cremoso. Bueno, vamos a probarla. A ver, que venga Leo, vamos con el plato que sigue. A ver Leo, ¿qué tenemos el día de hoy? No, bueno, qué maravilla. ¿Y es caro? ¿No es caro? ¿Cómo estamos en precios? No tengo ningún plato arriba de los 200 pesos. No puede ser, o sea, esto no vale 200 pesos. ¿Cómo crees? No, no llega a los 200 pesos. Un plato de salmón con porción de 250 gramos, le salen 195 pesos. Hablando que en la parte de abajo traía una cama de espinacas en salsa de tres quesos y es un salmón en costra de nuez. No es un plato barato en costo, pero sí, en el precio que lo damos está justificado. Vamos a comer primero este salmoncito, ¿va? Mañana vengo por otro de estos. Está buenísimo. Y estamos, como dice el buen Tomás, en la hora del diabético, Tomás. Bien que estamos en la hora del diabético con estos postres que se ven muy ricos. Bueno, de este lado tenemos un tiramisú al estilo Baturros. El tiramisú es la mezcla que tienes de la crema que haces con los sabores de la crema y la presentamos así. Ahorita me doy esta opinión. Y de este lado tenemos un beso del chef, que es un invento de Carlitos Noriega. Es licor de melón con una crema especial, crema chantilly y frutos rojos al vino tinto. Ya voy a comer el postre. Voy a empezar por el tiramisú y ahorita les platico. Qué buen postre, qué buen final. Y hazles la cordial invitación a tu restaurante, que está realmente espectacular. Nos paramos en Martí, esquina Mendoza, en el corazón de esta condesita veracruzana. Nos invitamos a que nos den la oportunidad de atenderlos, de llevar hasta ahí, hasta su panadar, la delicia de nuestros sabores. Yo sé que no se van a arrepentir. Los esperamos. Recuerda, yo soy Carlos Sánchez Mabarak y nos vemos en el siguiente segmento, en otro lugar, con un gran sabor también. Hasta la próxima.